Se establecieron algunas estrategias que decían deben de ser de atención urgente, sin embargo los resultados nos hacen pensar que hay una falta de coordinación entre las instituciones que tienen a su cargo la prevención, la atención, la sanción, hasta la erradicación de la violencia de género. Y dentro de esta falta de coordinación podemos ver que hoy todavía a las mujeres que viven violencia se acercan a las instancias especializadas y las revictimizan. ¿Qué significa eso? Significa que no están atendiendo a la denuncia de las mujeres que están queriendo salir de situaciones de violencia y sin embargo o no se les cree o se les hace dar muchas vueltas o se les pide que regresen con las personas agresoras. O el camino es tan arduo que finalmente muchas mujeres deciden regresar a su casa y cuando deciden regresar a su casa es porque no sabemos si las mujeres ya no regresan porque finalmente están muertas. Entonces eso es lo que a nosotras nos hace todos los días, se está exigiendo que las instituciones cumplan con sus responsabilidades. Fíjate, hace tres años les dijeron hay que fortalecer albergues, refugios en las ocho regiones del Estado. Bueno, a tres años no ha habido ningún avance en ese sentido, entonces las mujeres no tienen un espacio seguro a donde salvaguardarse ellas, sus hijas y sus hijos cuando vienen situaciones de violencia. Por mencionar un tercero, si me permites, el tema de las llamadas al 911. Nosotras hacemos acompañamientos y hemos detectado que a veces llamar al 911 para un caso de violencia familiar no es atendido porque no se considera algo que sea urgente y esto en los municipios se da con mayor frecuencia. Entonces, esa resolución por la cual se ordenó la instalación de los consejos municipales para que previnieran, atendieran, sancionaran y eventualmente erradicaran la violencia contra la mujer en esos 40 municipios con alerta de violencia de género, porque así, así lo establece la ley, no han tenido el efecto que se espera. ¿Han sido tres años en un correr tras viento? Así es, estos consejos municipales que como bien dices ya los contempla la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, estos consejos se instalaron porque al primer año nosotras demandábamos cuáles habían sido los resultados y la respuesta oficial fue, bueno, ya se instalaron. Sí, instalar es una cosa, formar, capacitar, acompañar y profesionalizar para que atiendan la violencia, ese es el reto, ese es lo que todavía tenemos como pendiente dentro de las instancias de gobierno, porque instalar un consejo está muy bien, que se sepa quienes tienen la responsabilidad de atender la violencia a nivel preventivo y de atención, pero si solamente se instalan y no se les capacita, se les acompaña, se les da seguimiento y se evalúa, porque hay que ver los resultados. En ese sentido, nosotros creemos que es el tiempo a tres años antes de que esta administración se vaya, es urgente que se haga una evaluación de los consejos municipales. En estos 40 municipios, que se haga una evaluación, qué acciones que han hecho, si hay un seguimiento permanente para saber qué es lo que les falta para atender, si es infraestructura, si son recursos económicos, porque lo que nos preocupa es que sea falta de voluntad política, porque simplemente nosotras este año tenemos 55 casos registrados y la fiscalía como feminicidio solamente tiene 27, es decir, el 50%. Entonces, si no hay una voluntad política de querer hacer un diagnóstico real de lo que está sucediendo, pues difícilmente se van a implementar las acciones para atender la problemática, si no hay esa voluntad política de decir, tenemos un problema y hay que invertir esfuerzo, voluntad y recursos para atenderlo, porque van de por medio, como bien dices, la vida de niñas y de mujeres. Hay algo que sobre todo quisiera destacar en esta charla, si me lo permites, ponderar cuáles han sido numéricamente los resultados obtenidos en estos consejos municipales en estos tres años, porque estamos frente a algo sumamente cuestionable, el hecho de que se hayan marcado directrices y no se estén alcanzando las metas. Sí, efectivamente, esa es nuestra preocupación. Primero, porque están focalizados esos 40 municipios, pero no hay resultados. Nosotras pensamos que si bien es cierto que los municipios están teniendo una gran responsabilidad, también a nivel del Ejecutivo y a nivel de las fiscalías es necesario que haya una coordinación de esfuerzos, porque nosotras hemos mencionado reiteradamente que el tema de la impunidad, estamos ante una impunidad del 98%, es decir, cada familia que enfrenta este dolor, después enfrenta la impunidad de que no hay sanción a los responsables, y si bien es cierto que los municipios tienen mucho que aportar en prevención, a nivel de la fiscalía tendría que haber una respuesta en cuanto a la sanción a quienes agredan a las mujeres o a quienes finalmente, digo esto que es tan dramático, asesinen a las mujeres, tendría que haber una sanción, y no la hay. Entonces, esta impunidad manda un mensaje muy negativo porque los agresores pueden saber que pueden asesinar a una niña, a una adolescencia, a una mujer, a una abuelita, y saben que no va a haber consecuencias. Entonces, ahí también tenemos un gran desafío, ya es el segundo fiscal que en esta administración, y sin embargo, no hay una diferencia en cuanto a la atención a la impunidad que nosotras hemos denunciado permanentemente. Como todas las colectivas feministas y como la sociedad y las comunidades, es decir, no somos las únicas, pero nos sumamos a esta exigencia de un alto a la impunidad. Y cómo no sumarse a esta demanda tan sentida, cuando encontramos que, por ejemplo, de acuerdo con el monitoreo que ustedes hacen, el 57% de la violencia feminicida ocurrió en municipios, en 43 municipios que tenían, que no tenían alerta de género, pero la otra parte ocurre en aquellos que sí la tenían. Eso es lo preocupante. Así es, y eso es, es como estos datos, nosotros los ponemos a disposición de la ciudadanía, de la población, pero también de las instituciones, porque te aseguro que las instituciones no vislumbran esta problemática, que nosotros como sociedad civil lo colocamos a la luz, para que digan, bueno, qué hacer con estos otros casos, este otro 43% de municipios que ni siquiera tienen alerta y están ocurriendo ahí los feminicidios. Entonces, creemos que es una aportación, tanto para que la ciudadanía esté consciente de esta problemática y que se sume a esta exigencia para que las instituciones pongan la luz, la atención, los recursos y la voluntad para erradicar la violencia hacia la niña y las mujeres. Aprecio mucho, Angélica, que nos hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Sí, pues muchísimas gracias, porque creemos que hay que sumar, hay que sumar y no dejar solas a las familias que viven situaciones de violencia, hay que acompañarnos y exigir a quien le corresponde que tenga actuaciones estratégicas y contundentes para prevenir esta situación, porque merecemos vivir libres y de todas las formas de violencia. Gracias, es la voz de Angélica Ayala Ortiz, presidenta del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. El dato es demoledor, y es que hace tres años, exactamente el 30 de agosto de 2018, se instalaron estos 40 consejos municipales en igual número de ayuntamientos de municipios con alerta por violencia de género. Y sin embargo, después de los discursos oficiales, después de los eventos, los coloquios, todo lo que usted quiera, guste y mande, nos seguimos encontrando que de acuerdo con el monitoreo de esta violencia feminicida, de acuerdo con estos datos, el 57% de la violencia ocurrida se registró precisamente en estas demarcaciones en donde ya había alerta, es decir, ya estábamos sobre aviso, ya no era nada nuevo, había que cortar esa cadena y había que ponerle un fin a esa conducta. Y el otro 43%, que es una cifra espeluznante, está dándose en municipios que no tienen alerta y por tanto, aún es peor el asunto. ¿Por qué? Porque se genera este mantra de impunidad y se hace pensar al delincuente, al infractor, que las mujeres son maltratables y eso, y eso no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia.